Los manifestantes en Venezuela han salido a las calles en distintas partes del país y las redes sociales siguen siendo la manera en que una buena parte de la población consigue informarse. Adriana Hauser nos hace un recorrido por alguna de estas manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela está que arde. Es un país dividido, con ambos lados de esta crisis política argumentando estar en lo correcto. El acceso a información es limitado y las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para manifestantes y ciudadanos que simplemente quieren estar informados. Así, obtuvimos en CNN algunos de estos videos que vienen de distintos puntos del país. La ciudad de San Cristóbal, en Táchira, un estado ubicado al este del país, ha vivido noches violentas y las personas que grababan este video temían ser alcanzadas por las vallas. La falta de insumos médicos congregó a una multitud de trabajadores de salud, quienes tomaron las calles para protestar la escasez generalizada que afecta diario su trabajo. En Barquisimeto, capital del estado Lara, muestra este video una marcha opositora que transcurrió sin violencia aparente. Fue el caso también en Coro, capital del estado Falcón. Banderas, bocinas y pancartas. Cerca de la oficina de la Organización de Estados Americanos en Caracas, los manifestantes pidieron acción a ese organismo internacional. Los enfrentamientos entre manifestantes, la policía y colectivos armados han dejado sangre en las calles. Docenas de heridos y detenidos. Son ya al menos cinco las víctimas mortales. Entre ellas, Génesis Carmona, una reina de belleza herida de bala en la cabeza. El oficialismo argumenta que las redes sociales fomentan la violencia. En su cuenta de Twitter, la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, dijo que las redes sociales son utilizadas por ejecutores de la violencia golpista para crear angustia en la población. Ah, pero tú quieres, Caprila Radosky y R. Falcón, que yo deje que quemen este país. El presidente Nicolás Maduro en cadena nacional presentó videos que muestran instalaciones y automóviles del gobierno vandalizados por los manifestantes. Las imágenes hablan por sí solas.